Ok, estamos de vuelta Uy, esto no habrá Ahora sí Estamos de vuelta en ¿Veo era una katana esto? Juro que vi una katana Estamos de vuelta en Gloobtastic 3 3, ¿no? Continuamos en donde lo dejamos Esto no quiero dispararle Sprint Ahora sí Y ahora, vamos a ver Con qué nueva tortura Nos torturará Este tortoso mamá Para suponerse A ver, tenemos que hacer algo Uy, esto es nuevo, ¿no? A ver, vamos a dejar esto aquí Llevo esto Hay un cable aquí, pero Ah, no, es de esto Ah Oye, yo Mantén M1 Mantén F1 de sí No, yo lo hice por probar nomás Ok, los bots vienen a pie Ok, creo que ya para ponerle la tercera persona Tornada ¿Cómo me salgo de aquí? Y puse un spray Soy... Francis, ¿no? Sí No, no, es de esto No, no, es de esto No, no, es de esto Ayúdame No, no Ah, así se sale Ah, no se puede subir Estoy seguro que si muevo esto para allá Y salto, sí podré Ok Ok, creo que tengo que hacer algo Ok, no les hago nada Bueno Ok, me cuesta un poco manejar esto Ay, tanto Ay, ay, ay Ok, los mataron, mataron No le doy ¿Qué fue? Ahora sí No voy a sobrevivir a esto Yo les digo que los bots no sobreviven Si las botas no sobreviven, yo menos. Puedo entrar aquí. No puedo avanzar. ¿Qué acabo de hacer? Ah, destruyó el tanque. ¿Se puede destruir esto? A lo mejor que lo cuide. Eh, ¿qué tenemos aquí? Eh... Soy. Aquí me llevo esto. La retana. Quita. ¿Tengo que entrar aquí? Ah, pues tenía pinta de que iba a entrar. Voy, voy, voy. Y ahora me entro. Bien. Ah. Si gira, pero... Bueno, yo lo dejo ahí. No creo que me ataquen, ¿no? No, pobre Tienen tiempo de killdown, creo Vamos a ver que hay por acá Ok, hay un hueco ahí ¿Hola? No me puedo acercar aquí Pues me voy a que viene aquí Cada día más cerca de completar ese logro. Ya saben, el de matar 20.000 y tantos zombies. ¡Oh, coño, mirad esto! Aquí está desarrollando el logástic. ¿Qué pasó? ¿Lo abrí? Ok. No quiero tocar esto. Voy a dejar este para el final. ¿Quién guarda un bate de cricket en el baño? Ok, otro de aquí. Otra bomba. Nada más. Yo tengo que verlos. Oh, que hay agua. Cabe ni que tan que sea agua, ¿no? Ah, que hay que ir. ¿Qué hay que ir? ¿Dónde está la llave? A ver, a ver, a ver, a ver Si yo fuese una llave, ¿dónde estaría? ¿Dónde está? ¿Por aquí quizás? A lo mejor esto es un parkour ¿Y cuántos zombies? ¿Dónde está? 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 A ver, vamos a ir a otra ubicación ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, yo no me acerco ahí. Mira, déjate. Ok, ese se complicó bastante rápido. Ok, yo no me acerco. No, 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 no me acerco aquí, no me acerco aquí. Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa. Ok. No se puede, no se puede. Ok, yo no me acerco. Ok. Ok. Lo dicen. Ok, primero voy por este. ¿Cómo subo aquí? No sé qué hacer. Ay, no me quedé solo. Me quedé solo. Ok. No sé qué hacer. 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 Siento que voy a tener que ver un tutorial para esto. Tengo que matar a este de aquí también. Vamos a abrir. Se abre, se abre, se abre. Hay uno más. Vamos, vamos. Viva, viva, viva. Viva, viva, viva. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos a ir. No, lo olvidé. Ay, me ha gustado ese carro. Viva, 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 viva. Por aquí había uno más. Vamos a ir. Listo. Toma. No puedo dar órdenes de quedarse. No puedo dar órdenes de lo que híjole. Quiero ayudar. ¿Qué pasa, Saragán? ¿Te pasas todos los días? ¡Ayuda ya! ¡Tenemos que continuar! ¿Por qué? Se echó una mierda, pero creo que puedo ponerte en pie para seguir avanzando. Eh, no, no. Quédate con esto. Bien. Creo que aquí hay bien botiquinas, así que... ...y botiquinas. Hombre, deja de moverte y te curo. Aunque no sé si debes desperdiciarlos con ellos. No esperas, deja que te apañe. Gracias. Te dije que te cuidaría. Tengo que asistir, ¿no? ¡Cuerpo a tierra! ¿Quién me dispara? No la veo. No sé dónde cae. ¡Granada! ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! Ah, se cayó ahí. No, no, todavía no. No, no, muero y uso los poderes. No, no, no le digo. No, no, no. 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 Es como pienso hacerlo. No, no, no. Ya. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Y esto. Ya. Ahora, ¿qué tenemos aquí? No. No, no, no. Uy. Todos aquí lo escucharon. todos aquí lo han escuchado no toman las botulinas bien, no hay que dejar en esto esto me será útil más adelante muy bien uno menos y el que está allá ok, uno está allá sí, vamos para allá ok, uno está allá esto sobre ha sido ok, uno está activado ok, uno está activado ok, uno está activado ok, uno está activado uy, pobre todo aquí muy bien y ahora que desactivamos esos dos solo queda el de la casa vamos a dejar el auto ahí ok, uno está activado 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 muy bien muy bien tenemos que buscar dónde están las bombas 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 ok, uno está activado ok, uno está activado ok, uno está activado ok, uno está activado es donde están los el puzzle no sé si esto es vamos a subir un un también hay granadas Uy, mucho que sea que me haya una bomba aquí ¿Qué es el fin, no me da? Este es bot Ok, hay una bomba aquí Pero es que tengo que encasquetarlo ahí No está hueco Oye, tendré que ver un tutorial Estuvo aquí todo este tiempo Pero es que no lo vi Ok Tienes Vamos a hallar aquí ¿Tan largo era este pesadizo? Uy, ya, 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 ya ¿Pero por dónde va este? Bien Bien, bien, bien Tretang, la apuesta Más bien lo escucho, pero Uy, ay, ay, ay Estoy desinfentando Bien Bien Déjame volver Por ¿Qué? Ok 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 Tengo más por aquí Y ahí está Bien 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 Curamos a Soy No más No esperes Un abrazo Sin balas Alguien le puede darme entonces escuchen tanto muy bien, detrás de mi no, Mati muy tarde uy, unos malos, unos malos ok, creo que tengo que estacionar en mi coche aquí pero venid aquí, ostia Ok, ¿los puedo matar o no? No Ah, no te diría que tuviesen más vidas, pero... Entren Listo ¿Tiene un logro? ¿Tiene un logro? No